Mirando al techo, pensando en cómo devolver la esencia de aquello que quise una vez. Me duele pensar que ya no tenemos lo que éramos. Y esta vez voy a aprender a cerrar de una vez, porque no soy lo que vivo a ser. Ni me permito ver. Todos estos rostros al andar, me siento raro solo de pensar que ya no estás. Y nunca puse punto y final, y tengo un instante de calma. Y sigo abrazado a la nada, a la nada. Y busco y no te encuentro, te miro y no me pienso, y veo que me pierdo, buscando eso que tenemos. Ni siquiera soy estricto cuando este conflicto actúo y no te finjo. Lloro sin prejuicio, lloro sin prejuicio. Todos estos rostros al andar, me siento raro solo de pensar que ya no estás. Y nunca puse punto y final, y tengo un instante de calma, y sigo abrazado a la nada. 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 Todos estos rostros al andar, me siento raro solo de pensar que ya no estás. Y nunca puse punto y final, y tengo un instante de calma, y sigo abrazado a la nada. 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 Y sigo abrazado a la nada A la nada